Buenos días Marines y Marines Sinbad, estamos aquí una vez más en un evento como veis en la Lugus Gregorzum de Villaverde y vamos a ver qué podemos encontrar dentro, una jornada de juego de mesa y cosas así y pinta interesante vamos a ver qué hay y ahora lo enseñamos Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video